Vamos a charlar ahora con Diego García, él es director para Argentina del grupo CBC, el grupo brasileño que en la Argentina es dueño de las agencias Al Mundo, Avantrip y Biblos. Gracias Diego por estar con nosotros este martes acá en charlas de negocios, este programa que estamos haciendo en Ecomedios. Muchas gracias a ustedes por la invitación, un placer de poder compartir este momento con ustedes. Bueno Diego, quería empezar esta entrevista preguntándote un poco por el balance que haces del sector de lo que fue el año atrás, el año que quedó atrás en 2023, sobre un poco cómo terminó el grupo en la Argentina respecto de la venta de viajes al exterior y en la Argentina, en un año que fue un poco complicado con las elecciones de muchos vaivenes. Bueno, a modo resumen, ¿cómo completaste el año en justo lo que fue tu transición a esta compañía? Bueno, como vos decís, yo entré casi fines de octubre a la empresa y ya se venía habiendo un viento que empujaba el barco que empujaba el barco por una posible devaluación que la gente preveía y se venía habiendo un adelantamiento de compra por parte del usuario o del viajero y que ya había empezado en agosto, un primer empujón, pero octubre y noviembre fueron meses que se superaron metas de ventas por encima del 50-60%. Después vimos un diciembre donde post devaluación se sincera el mercado y tiene una caída. Lo que podemos comparar a nivel mercado es el BCP de Argentina, que es las emisiones de tickets aéreos tanto domésticos como internacionales, la caída fue del 75%. O sea, fue una caída muy abrupta, pero si vos tomás el quarter entero, el último trimestre del año fue un trimestre positivo y cerrando un año muy bueno para la industria turística, donde es tanto el previaje en todo lo que fue doméstico como este adelantamiento de ventas terminó o concluyó un año positivo para el sector. Claro, recordemos que al comienzo del año estuvo esta atracción del previaje que después, hacia el segundo semestre y con las elecciones ahí a la vuelta de la esquina, desapareció, pero claro, eso compensó con la incertidumbre y el apuro de muchos argentinos que, como bien decís vos, se anticiparon. Ahora, ¿qué tan real fue el crecimiento, digamos, respecto de 2022? Si uno como que extrae estos factores de, por un lado, anticipación de compra y por el otro, el estímulo de lo que significó el previaje. No, a ver, a nivel doméstico sí ves un crecimiento de pasajeros. La torta tiene, incluso el primer trimestre del año, también muestra un mercado sano en lo que es doméstico, con ocupaciones arriba del 80, 85%, hasta 90%, algunos de los players que están en el mercado argentino en el segmento doméstico. Entonces, vemos una situación sana, el mercado doméstico contra el 2022, habrá terminado un 15, 16% arriba de pasajeros y se mantiene en el primer trimestre del año. Ahora, el arranque de este año es a nivel ventas de esa caída que yo te dije que hubo en diciembre, solamente subió un 10%, con lo cual si lo comparás incluso contra enero y febrero y marzo del 2023, vas a ver una caída del 40% en el mercado de tiqueta aéreos. ¿Por qué? Porque se adelantó la venta, si vos la traspasás, la trasvasás, vamos a estar igual. Si vos lo comparás contra el primer quarter del 2022, acordate que estamos saliendo de la pandemia, también es sano, o sea, la cantidad de pasajeros que vas a ver arriba de los aviones, pero no a nivel ventas, a nivel ventas vemos una contracción. A nivel pasajero, como hubo este adelantamiento, son ventas que tendrían que haber hecho en enero y febrero que las hicimos en octubre y noviembre. Entonces, es un mercado que está raro. Después, otra de las condiciones que estamos viendo ahora es el tema del dólar. Yo te escuchaba en tu presentación del programa de hoy, un dólar planchado a 900, 950, 930, pero cuando lo comparás con el dólar tarjeta o turista, tenés un 40%. Sí, es una brecha importante. Es una brecha importante. Entonces, la gente hoy te prefiere comprar en dólares. Entonces, aquel que tiene el dólar, hay más de 300.000 millones de dólares en el poder de los argentinos fuera del circuito, está saliendo esa persona que tiene ese ahorro y quiere viajar, lo está utilizando versus a otro método de pago que hasta hace 3 meses atrás eran los que usaban, que era la tarjeta de crédito. Sí, porque recordemos que hasta hace unos meses era más conveniente quizás pagar con tarjeta y no usar los dólares que uno puede haber adquirido por DolarMEP o bien en el mercado paralelo. Ahora lo que está pasando es al revés justamente lo que decís, hay una brecha que hace que sea más conveniente pagar directamente en dólares. Y eso es lo que decís que está pasando en lo que es contratación de servicios en el exterior. La gente está pagando en dólares. Totalmente, hoy la gente, nosotros todavía tenés algún segmento de viajero que te paga en pesos. Nosotros tenemos en El Mundo o en Ola, que es nuestra mayorista, en el aéreo casi un 90% ya te paga en dólar billete. En los servicios terrestres todavía tenés un mix de 50 y 50. No me preguntés por qué, pero quizás la gente ya contrata el pasaje en dólar billete y no tiene más y va después con la tarjeta a pagarte en un pago el servicio terrestre. Pero bueno, esa es la situación que tenemos hoy en día. ¿Y qué está pasando justamente que nos metimos ahora en el segmento internacional? Más allá de lo que sucedió el año pasado, que también hubo una anticipación, sobre todo en este segmento muy atado a la evolución del dólar en compras. Mucha gente que se apuró a cerrar la compra de un paquete, la compra de un aéreo. Hoy, ¿qué está pasando respecto de esa modalidad de adelantamiento? ¿Se está viendo un adelantamiento grande como hubo en 2023 o se está comprando con una brecha de tiempo más pequeña? ¿Qué está pasando? No, sin duda la anticipación de compra, como la vemos nosotros, se achicó a más de la mitad. Vos veías el año pasado comprando el grueso a 180 días, pero tenías hasta casi 300 días las compras. Sí, gente que por ahí compró antes de las PASO a mitad de año para irse a vacaciones ahora. Pero te compraron la de marzo y la de julio. Claro, al mismo tiempo las dos. Al mismo tiempo las dos. No, ahora ves que se está vendiendo Semana Santa, se estuvo vendiendo durante enero y febrero, todavía muy poco de mayo, que es la época que viaja la gente con circuitos a Europa. Europa recién ahora está empezando esa compra para mayo, junio, o sea, realmente se achicó esa brecha a no más de 90 días, esa anticipación de compra, perdón. Entonces la gente está pensando, evaluando, ver qué pasa con el dólar, pum, se le acerca la fecha, compra. Eso es lo que está pasando hoy en día. Y las señales del gobierno son no devaluar, crean un impacte del 2%, ven que no hay mucha fluctuación, van y compran. Así que cambió rotundamente la anticipación de compra. ¿Y cuáles son los destinos que están siendo más elegidos por los argentinos en el exterior? La gente se está inclinando a vacacionar, como por ahí pasó el año pasado, de que muchos elegían, sobre todo las familias, para tener un control presupuestario, formatos, por ejemplo, de hoteles all inclusive en el Caribe, que uno ya sabe por adelantado cuánto gasta por esta cuestión de que, al ser hoteles que tienen todos los servicios incluidos, bueno, ya tenés, por ejemplo, las comidas ahí contempladas. Ahora, ¿qué está pasando? ¿Se sigue eligiendo esa opción por esta cuestión de, bueno, pago y me olvido? ¿O la gente está moviéndose en destinos diferentes donde tal vez no tiene tanto control del presupuesto hasta que no llega y no sabe qué gastos le puede implicar para el viaje? Mirá, en nuestras empresas sigue liderando, en la parte del B2C, que es al mundo y a VanTrip, sigue liderando... O sea, la compra directa al consumidor. Exactamente. Sigue liderando Europa como destino número uno, aparece Estados Unidos destino número dos, Brasil y Caribe se disputan en el tres dependiendo la época del año. Brasil fue muy fuerte en enero y febrero y ahora Caribe, para esta etapa del año, es más fuerte que Brasil. Eso con respecto a lo que es nuestro segmento que atendemos en la venta directa al consumidor. En Ola, que es nuestro B2B, el canal que vende agencia de viajes, destino número uno es Caribe, fue durante todo el verano. Ya Europa empieza a tomar protagonismo, pero seguimos viendo grupos familiares que se casan en Cancún, viajan grupos de familiares y amigos, 40, 50 personas que van y se casan en el exterior. O sea, no desapareció eso. Nosotros tenemos en el segmento de Ola, tenemos el segmento de quinceañeras, que vendemos el viaje de 15 años de las chicas a Orlando y seguimos sacando grupos de 200, 300 personas por salida. Entonces, vemos que el mercado no mutó mucho en lo que respecta internacional. Siempre hablamos en notas pasadas, quienes viajan al exterior, la punta de la pirámide, ese sigue viajando y sigue con su costumbre de viaje, aquel que manda a su hija al exterior o a un curso de inglés o a este viaje de 15 años, lo siguen haciendo. Lo siguen haciendo. Pese a precios que igual, obviamente, por la devaluación, en lo que respecta al menos a los precios de los aéreos, las tarifas subieron un montón. Asociado también a otros factores internacionales, como el costo del combustible, que por la guerra de Rusia y Ucrania ya viene en alza. O sea, digamos, los precios así y todo, para la mayoría de la población sacando este segmento, lógicamente requieren de un esfuerzo. Diego, vos qué pensás que va a pasar con los precios en lo que respecta a este segmento de viajes internacionales, sobre todo un poco de cara a las próximas medidas que el gobierno podría tomar con el levantamiento eventual del CEPO. O sea, cómo estás viendo el panorama para los próximos meses. Mirá, yo veo una... A ver. Una operación aérea se complementa en dos direcciones, ¿no? Aquel que viene, pasajero que viene a la Argentina, el receptivo para la Argentina, y el emisivo, aquel que va al destino. Argentina, esta situación de cómo está el dólar, se volvió a encarecer y estamos empezando a ver mermas ya en las rutas largas de turistas que llegan a la Argentina. Porque ya no es conveniente, como lo era en octubre, noviembre, diciembre, el país. Y ayer, en una reunión con una aerolínea que opera también regional, nos dijo que empiece a haber una merma de pasajeros llegando también de la región. Esto que indica que van a necesitar más pasajeros argentinos para cubrir estas rutas. Y ahí es una charla que tuvimos en diciembre, que vemos que entre esto que vos decís del dólar y esta merma de pasajeros que empiezan a anotarse en el receptivo, van a empezar a aparecer promociones también en los pasajes internacionales. No te olvides que terminamos el año pasado con un petróleo en el último corte del año promedio de 100 dólares, hoy está 86 dólares ayer, 80 estuvo en enero, con lo cual le bajan los costos a las líneas aéreas. Entonces yo creo que cuando necesitan pasajeros empiezan a poner promociones. Y ya lo empezamos a anotar, en el mes de marzo empezaron a haber promociones en todas las compañías en sus tickets internacionales, principalmente Europa, Caribe y Brasil. Estados Unidos es un segmento de todavía, como la oferta todavía no se recupera, se acaba de recuperar al 2019, pero la American acaba de anunciar que saca el vuelo de Dallas, con lo cual baja la cantidad de oferta porque no hay pasajeros, la limita, entonces se va a mantener el precio de Estados Unidos. Yo creo que en Estados Unidos no va a haber mucha oferta. Sí lo que es Europa porque hubo incremento de oferta de Iberia, incremento de oferta de ITA, incremento de oferta de aerolíneas argentinas. Entonces todo eso es más capacidad en un mercado que se está contrayendo. Entonces creo que vamos a tener muchas ofertas en los próximos 3 a 6 meses en el mercado argentino. Cuando te referís a ofertas, para darle una sugerencia al público que nos sigue y que estén atentos para todos los que quieran viajar, estamos hablando de descuentos reales, son promociones, o sea, ¿cómo se terminan concretando estas ofertas? Y las tarifas que van a encontrar o que ya están encontrando en muchos de los destinos están un 20% o un 25% menos de lo que era en fines del año pasado. Entonces es un boleto que vos pagás a Europa que no bajaba de los 1.500, 1.600 dólares, hoy hasta encontrás promociones por 1.200 dólares. O sea, realmente es una promoción, hoy ya se están encontrando precios. Y esto se va a ir, para mí, todavía hay un espacio para bajar un poco más porque ITA empieza a tener 9 frecuencias a Roma a partir de junio, Aerolíneas duplica los vuelos a Madrid, Iberia a partir de noviembre tiene 3 vuelos diarios a Madrid. Entonces, toda esa oferta que están tirando en el mercado, ellos anticipan, quieren anticipar el llenado del vuelo y lo van a hacer con ofertas. Ahora, Diego, entonces vos, digamos, si tuvieras que dar un tip para algunos que estén pensando no en viajar ya, sino un poco más adelante, vos les dirías que por ahí esperen unas semanas a ver si los precios siguen bajando. Sí, sí, y está pasando. Nosotros tuvimos la semana loca en El Mundo las últimas dos semanas pasadas y teníamos descuentos a Madrid de 150.000 pesos incluso sobre la tarifa publicada. Que ya por sí estaba rebajada. Que ya estaba rebajada. Entonces, van a ir apareciendo estas promociones. Nosotros el mes que viene también tenemos promociones fuertes en nuestras sucursales y va a ser una oportunidad para seguir comprando tickets al exterior. Yo para mí va a ser un año, ya te digo, Caribe ya está en oferta, Brasil ya está en oferta, Europa está en oferta, busquen porque hay ofertas atractivas para poder viajar. Ofertas que por ahí la aerolínea en estos casos que estamos hablando concretamente de lo que se refiere a tickets serios no va a comunicar como una campaña de promoción pero que ya los precios han sido rebajados. Exactamente. A eso te referís. Exactamente, exactamente. Ya hoy ves mucho más barato con lo que se pagaban los tickets a fin de año. Bueno, buen tip para todos aquellos que estén pensando en hacerse un viaje al exterior. Ahora, volviendo un poco a lo que está pasando en el mercado doméstico. En este contexto en donde no tenemos previaje, donde la población de una forma u otra está sufriendo las consecuencias de medidas que ha tomado el gobierno y donde la capacidad adquisitiva por supuesto ha bajado. ¿Qué es lo que creen ustedes que debería, a ver, negociarse quizás de parte del sector con el gobierno como para impulsar un poco más la demanda o bueno, dar algún tipo de incentivo al sector? No que sea previaje, no bajo ese formato, pero bueno, ¿qué es lo que se puede trabajar de forma articulada para seguir potenciando a este sector que, siempre lo destacamos, genera muchísimos puestos de empleo directos e indirectos y tiene un gran aporte al PBI, ¿no? Totalmente. Mirá, yo creo que una de las primeras medidas que ya se está trabajando y tuvo y tiene impacto positivo fue incluir a Turismo dentro de lo que es Cuota Simple, a tener hasta 3 y 6 pagos para poder viajar dentro del país. Eso es algo muy importante. Nosotros hoy estamos, ayer y hoy, con una campaña con el Banco Galicia en nuestro sitio para poder comprar con tarjeta Galicia de American Express, 12 cuotas sin interés y multiplica, pero es un efecto multiplicador como la gente se vuelca a comprar su viaje dentro de Argentina, porque esto es para viajes dentro de Argentina. Sí, porque recordemos que por el momento las cuotas... Viajes al exterior no hay. No hay. Exactamente. Es solamente para viajes en Argentina. Entonces, yo creo que eso, ampliar esa cantidad de cuotas puede ser un segundo paso y bajar las tasas, por eso tiene una tasa que es gratis y bajar la tasa que ya se bajó con el Gobierno Nacional, ya bajó la tasa en un 20%, seguir bajando esa tasa. Es algo positivo que puede dinamizar más el segmento. Después vamos a tener, yo creo que siempre el segundo trimestre del año, para lo que es el doméstico, es el más bajo. Claro, es la temporada. La temporada baja, exactamente, cuando empiezan los chicos del colegio, termina Semana Santa y eso, ya. Entonces, hay que incentivar con promoción y esa promoción tiene que estar acompañada por, no solo por precios, sino también por la parte de financiación. Yo creo que una buena medida es ampliar esa cantidad de cuotas para poder que la gente se vuelque a visitar el país, que es hermoso, y poder viajar más durante la temporada baja. O sea, cuando hay cuotas, digamos, el consumidor reacciona. Totalmente, es increíble. Cuotas democratizó el viaje. O sea, eso lo tenemos que entender, con lo cual, si nosotros queremos dinamizar el mercado argentino, tenemos que ir a la cuota. Ahora, la negociación con los bancos, ahí me imagino que también es un poco complicado porque el financiamiento se ha cortado para muchos rubros y ahora día a poco quizás empezamos a ver, como esto que decís vos, de la vuelta de cuotas y con tasas por ahí un poco más bajas. Sí, yo te cuento para mí cuáles serían las medidas. De hecho, la impulsó la llegada de Daniel Scioli, una de las primeras medidas que tomó fue introducir a turismo dentro de cuotas simples. Perfecto. Ahora queremos dar un paso más. O sea, poder ampliar esa cantidad de cuotas. Creo que sería algo más que positivo. ¿Cómo estás viendo la temporada de invierno? Recién hablabas de unos meses que están como ahí en stand-by ahora, después de Semana Santa. Y, bueno, de a poco ya también la gente empieza con la cuenta regresiva. Para los que muchos tienen hijos en edad escolar o no se pueden tomar vacaciones antes, bueno, las vacaciones de invierno siguen siendo un momento en el calendario turístico bastante importante. El año pasado también había habido bastante anticipación con, me acuerdo, los centros de esquí que habían lanzado como sales anticipados. ¿Qué está pasando este año respecto a las vacaciones de invierno? ¿Lo ven como algo muy lejano todavía en el tiempo? ¿Ya se están preparando ustedes? No, nosotros lo que es la oferta ya está puesta en todas nuestras plataformas. Sí vimos que esa anticipación que hubo en enero, febrero, marzo de venta del año anterior, no está este año. Acordate que hubo un corrimiento cambiario también en abril del año pasado. Entonces, previo hubo un adelantamiento de ventas que este año no está. Entonces, vemos como que está, como que hay una merma. Pero yo creo que ahora a partir de abril en adelante, vamos a, estamos en esa ventana de 90 días que te hablaba antes, recién ahora se va a empezar a trabajar y a vender la temporada, no solo la temporada de invierno, te contaba la temporada de circuitos europeos. Entonces, vemos ahora que se empieza a vender, cuando antes ya estaba prevendida. Hay muchos, hay un corrimiento de comportamiento de compra que termina llegando, porque la gente también, el que tiene los dólares, piensa, bueno, veo qué va a hacer el gobierno, entonces espera hasta el último momento para el ahorro que tiene hacerlo valer. Sí, hacerlo rendir de la mejor forma. De la mejor manera posible. Entonces, creo que ese cambio es un cambio de comportamiento del viajero sano, o sea, no nos podemos, al contrario, nos podemos enojar con ellos, pero que realmente están haciendo valer sus ahorros. Entonces, tenemos que entender que se va corriendo, se achicó la compra anticipada, yo creo que a partir de abril se va a empezar a vender la temporada de invierno. Y lo mismo pasa, muchas veces hablás con los hoteleros de Argentina para circuitos para el mes de junio, julio, y te dicen, no, todavía no tengo precio. Porque no saben qué va a pasar. Entonces, vos querés armar un paquete en Argentina o querés armarlo para post-julio y todavía no hay precios. Claro, muy atado a la evolución de la inflación. Y la inflación, exactamente. ¿Qué pasa con la economía en general? Ahora, Diego, metiéndonos un poco en las proyecciones de CBC por un lado y de Almundo, que son su marca más fuerte, este año tienen pensado abrir más sucursales, ¿cómo están combinando el modelo de venta híbrido entre locales físicos y todo lo respecto a canales digitales? Bueno, muy buena pregunta. Con respecto a la primera parte de la pregunta sobre sucursales, nosotros tenemos este año un proyecto de crecer un 34% de cantidad de sucursales, o sea, abrir 42 sucursales nuevas. Vamos a un tracking, abrimos 2 en enero, 3 en febrero, 3 en marzo, y ya hay 12 proyectos nuevos que estamos para abril y mayo que también estamos encarando. O sea, por ese lado, vamos muy bien. Nuestra idea es terminar el año teniendo cubierto el 100% del país. O sea, con presencia en todas las provincias. Sí, hoy estamos en 21 provincias, ya tenemos un proyecto para Río Gallegos, tenemos un proyecto en El Calafate, tenemos un proyecto en Jujuy, que eran provincias que no teníamos cubierto, nos falta solamente La Pampa. Y después otros, abrimos en Tucumán más sucursales, en Córdoba más sucursales, en Rosario, estamos abriendo más sucursales y lo que es el AMBA. Y lo que es provincia de Buenos Aires, abrimos también una nueva cercana también a Rosario. O sea, esto de tener más capilaridad en todo el país, lo estamos cumpliendo. Y con esto, ¿qué está haciendo? Que cada vez más el negocio de nuestro punto de venta físicos y de venta asistida, que es lo que hoy el viajero, este que vos decías, la familia, ese va, se quiere sentar, quiere que le expliquen, quieren que, como estábamos hablando, cómo le puede rendir más su dinero, necesite el asesoramiento de la gente de viaje. Ese viajero sigue eligiendo concluir su viaje, comprar su viaje en una agencia de viajes. Y nosotros vamos a tener a fin de año más de 160 puntos de venta asistida en todo el país. Eso, ¿qué pasa? Hace que cada vez tenga más fuerza la venta asistida que la venta digital. Y hoy tenés un segundo tema, que es el pago en dólar cash. Como todavía el dólar tarjeta no está reglamentado, pagar en dólares con tarjeta de crédito, y hoy es más barato pagar en dólares que el dólar turista, que hay una diferencia de un 40%, los puntos de venta hoy ya son el 91% de la facturación de Al Mundo. Claro, por esto de que la gente va y paga billete. Entonces, realmente es el punto de venta este año y todo este primer semestre hasta que reglamenten el pago del dólar de tarjeta, creemos que va a ser el gran año de las franquicias. O sea, el gran año de los puntos de ventas. Claro, porque acá hay que aclarar que ustedes comercializan, digamos, aperturas de sucursales bajo el formato de franquicias. Exactamente. Nosotros tenemos un modelo de franquicias, hoy te diría de las 126 que tenemos abiertas ya ahora, 124 son franquicias y 2 son propias, que en términos de 2 meses van a pasar a ser franquicias también. Entonces, el modelo nuestro es generar el contenido, generar la capacitación a los vendedores, generar la apertura, la comunicación, el marketing, conseguirle las cuotas. Todo eso es la función que tiene el grupo que gestiona al mundo y el franquiciado es el que pone la inversión, contrata al personal y tiene la plataforma, el asesoramiento, la capacitación a su gente, la financiación que le consigue el grupo para poder distribuir todos los productos que también es responsabilidad del grupo CVC y del mundo en conseguirlo y ponerlo dentro de esa plataforma. Y para la gente que nos está viendo que, digamos, muchos se muestran interesados en este contexto en abrir franquicias, que viene siendo un sector que ha crecido un poco por lo que vos comentabas, esto de que las marcas les dan como todo un soporte, es muy distinto a lanzarse a emprender de cero. Ustedes notan más interés por, imagino son todos profesionales, digamos, de turismo, gente que ustedes capacitan, pero que tiene cierta expertise en la industria, digamos, a las que toman como franquiciados, ¿no? ¿Ustedes notan más interés en abrir franquicias de la marca? Sí, no solo gente que está abriendo un nuevo negocio, sino agencias que se convierten al mundo. Claro, agencias por ahí de barrio que están votando. A tener una cartera mayor, a tener marketing que no tienen, a tener mejor producto, mejor margen y financiación que tampoco tienen. Entonces, esas agencias vienen, la franquicia, dependiendo la localidad y todo, va entre 10.000 dólares y 20.000 dólares. De inversión inicial. De inversión inicial en cuanto a la franquicia. Después tenés el local, que va a depender el tipo local que querés abrir. Pero que son otros 10.000 o 15.000 dólares de acuerdo al tamaño local. Entonces, entre 20.000 y 40.000 dólares, podés tener un negocio nuevo o podés reconvertir tu negocio. ¿Entendés? Porque uno que ya tiene su agencia, que solamente al mar todo el look and feel de la compañía, de al mundo, es bajar su cartel, poner el de al mundo y arrancar con toda la plataforma, con toda la financiación y todo el marketing que le provee una agencia líder del mercado nacional. Y de qué rentabilidad estamos hablando, Diego, que deja, digamos, de forma anual y más o menos el tiempo estimado al recupero de la inversión. Mirá, nosotros, y esto te lo puede contar cualquier franquiciado, la inversión la recuperan en el primer año. Nosotros lo que hacemos es, nosotros tenemos un volumen de clientes, que no solo son los de Argentina, sino con Brasil, de 9 millones de pasajeros en el mundo viajando durante un año. Ese volumen lo que te da es una mejor negociación a nivel costos para los paquetes, para los hoteles, para las líneas aéreas, y eso se traslada a mejorar el margen que tiene cualquier agencia de viajes. Nosotros lo mejoramos entre un 30% a un 35% de cualquier margen que tiene una agencia de viajes. Entonces, eso es atractivo para cualquier agencia mañana convertirse en el mundo. Claro. Y más o menos la rentabilidad, ¿cuánto es? Y eso va a depender tu mix de viajes. Si vos vendés más servicios terrestres, eso depende del mix que tengas dentro de tu compañía. El TechRate nuestro es público, somos una empresa que cotiza en bolsa. Nuestro TechRate para este año está en el 9%, con lo cual es un margen muy grande. No es el margen de la venta, el TechRate ya es el segundo resultado. Y es de los más altos que tiene este mercado en este país. Y Diego, para ir redondeando, para ser franquiciado del mundo, ¿qué requisitos hay que cumplir? Para ser franquiciado del mundo es, bueno, ahora tenés nuevos requisitos que no tenés antes, que no tenías, o teníamos menos requisitos de lo que teníamos antes, porque antes tenías que tener el permiso de la Secretaría de Turismo, hoy eso ya se desreguló, con lo cual tenés que comprar la franquicia, tener los permisos tributarios y ya la apertura. Nosotros trabajamos, no solo hacemos una capacitación de toda tu fuerza de venta los primeros 20 días antes de ingresar, sino que después te acompañamos durante los primeros dos meses del año con un equipo de profesionales acompañando el desarrollo o ese catch-up que tiene que tener la industria para insertarte dentro de una industria nueva. Claro, pero alguien que por ahí no tenga tanta experiencia en el sector o que venga de otro palo, ¿podría hacerlo? Sí, sí, de hecho hay muchos que lo hacen. Obviamente dentro de su equipo tienen idóneos, tienen gente, agentes de viajes, pero hay muchos inversores que vienen de otra industria, con una cartera de clientes, gente que viene de seguros, gente que viene de agencias de autos, que tiene una cartera de clientes ya, que fidelizada en esos segmentos, arman toda esta plataforma de viajes con agentes de viajes capacitados para venderle a esa cartera también el tema de viajes. Claro, muy bien. Bueno, Diego, muchas gracias por esta entrevista, gracias por tu tiempo y esperamos reencontrarnos en otro momento para seguir hablando más de turismo. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, ahí escuchábamos a Diego García con sus reflexiones acerca de lo que está pasando en la industria del turismo, hablamos de todo, del mercado doméstico, del mercado internacional, de las proyecciones para los próximos meses. Así que, bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos. Quédense que vamos a estar compartiendo más noticias de este y otros rubros acá en charlas de negocios por el aire de Ecomedios.